¿Qué es la atracción física? La atracción, la seducción, el cortejo, generalmente es lo primero que interviene cuando conocemos a alguien y eso lo tenemos claro. Lo que pasa es que es el primer anzuelo, pero luego en esa fase el amor es ciego y no sabemos quién es esa persona realmente, no la conocemos absolutamente de nada. Idealizamos, fantaseamos, creemos que puede ser de una forma, pero luego a lo mejor no lo es, lógicamente, porque no tenemos ni idea. Luego tenemos que pasar a una fase, que es la que decimos, la filía, que es la del conocimiento del otro. En ese conocimiento del otro lo que nos encontramos es que, claro, lo que nosotros imaginábamos que era no lo es. E incluso en terapia de pareja, nosotros cuando hacemos terapia de pareja, cuando le preguntamos a la pareja qué es lo que les enamoró el uno del otro, nos dicen que ciertas cosas, pero que había otras que ya no les gustaba desde el principio, de la relación, que es por lo que vienen ahora. Esa crisis la ha provocado, esa característica o esa forma de funcionar de su pareja. Y cuando le preguntamos si ya lo sabían, dicen sí, sí, claro, pero yo pensaba que iba a cambiar y nunca cambió. Entonces siempre tenemos como esa expectativa o esa idea de ya lo cambiaré o ya cambiará, no es perfecto, pero ya lo cambiaré. Bueno, pues realmente lo que no hay desde el principio es esa aceptación. No se han aceptado desde el principio y luego tienen muchos problemas porque, bueno, pues porque esos déficits que han encontrado los unos a los otros, esas carencias que tenían, siguen mantenéndose durante el tiempo y vienen a terapia muchas veces porque realmente esa persona que creyeron conocer no la conocieran del todo. Y pueden pasar 10 años o 20 años y las parejas no se acaban de conocer. No ha habido comunicación, no expresan emociones y en la terapia lo que hacemos, lo que intentamos hacer es que encuentren ese espacio para que puedan hablar.